Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto volverles a saludar nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Princesa Bautista Díaz, soy promotora de educación artística. El día de hoy vamos a trabajar tres actividades, con ritmo, movimiento, con nuestro cuerpo. Espero y lo disfruten. ¡Comenzamos! La primera canción se llama Jugando con nuestras manitas. ¡Comenzamos! Mis manitas son traviesas, les gusta jugar. Una sube, otra baja, la otra baja, la otra sube y vuelven a comenzar. Mis manitas son traviesas, les gusta jugar. Una se abre, otra cierra, otra cierra, otra abre y vuelven a comenzar. Que si suben, que si bajan, que si se vuelven a subir. Que si se abren, que si cierran, que si se vuelven a abrir. Que si suben, que si bajan, que si se vuelven a subir. Uh, 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 que si se abren, uh, 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 que si cierran, uh, 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 que si se vuelven a abrir. Este fue un ejemplo de Jugando con nuestras manitas. Bien, ahora vamos a hacer un baile con título El Baile del Cuerpo. Para esto me acompaña mi sobrino Daniel. ¡Hola! Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 tus hombros y muévete así, la cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover dentro de la cabeza hasta los pies, la rodilla, ay, ay, la rodilla, mueve tu rodilla y muévete así, la cintura, ay, la cintura, mueve tu cintura y muévete así. Y ahora prepárate, tu cuerpo vas a mover, tu cuerpo vas a mover, 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 mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza, desde la cabeza hasta la cinta Tengo un cuerpo y lo voy a mover La cabeza, la cabeza a los pies Muevelo, 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 está Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 está Y muevelo, 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 así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Nuestra mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies Hola, a continuación vamos a realizar otro ejemplo de movimiento con nuestro cuerpo Se llama el baile Rayola Africana Latinoes, Latinoes, Latinoes Le gusta madació, le gusta madacción, va a dancing ¡Gracias! Espero que se hayan divertido tanto como los otros. ¡Adiós!